Más de 41 millones de pesos se invierten en el municipio de Victoria, en beneficio de las familias del noroeste del estado. Por ello, se entregó la rehabilitación del libramiento de Victoria, para dotar de más y mejores caminos a los habitantes de la zona, conectando las carreteras Cañada de Moreno, Victoria y Victoria-Tierra Blanca, permitiendo un transporte seguro de mercancías, productos y personas. Más de 20.000 pobladores y 1.600 automovilistas que circulan diariamente se verán beneficiados. Además, se entregó la rehabilitación de la tercera etapa de la carretera Cañada de Moreno-Victoria y de la localidad El Carmen-Azgineguilla, con una inversión de más de 10 millones de pesos. También se tiene en proceso la obra del Centro de Salud y Servicios Ampliados de Victoria, obra en la que se invierte más de 25 millones de pesos. Y pronto la construcción de la segunda etapa de la ciclovía, en el tramo Carretero-Victoria-Cañada de Moreno, en la que se invertirán 2.5 millones de pesos. Más desarrollo para Victoria. ¡Eso es grandeza!